Soy Víctor Claver y voy a enseñaros los fundamentos básicos del lanzamiento a ganasta. Primero, usar todo el cuerpo. Segundo, tener un buen equilibrio. Y tercero, que el tiro que hagas, siempre lo hagas igual. Para conseguir esto es importante, primero, tener una buena colocación de los pies, que los pies estén en paralelo, más o menos separados a la altura de los hombros. Así es diestro, el pie derecho un poco más adelantado, si es turdo el izquierdo. Flexionamos bien y luego empujando desde las piernas y la cadera, hacemos el lanzamiento. Una vez levantamos el balón, es importante poder ver el aro por debajo del balón. Estiramos el brazo hacia arriba, no hacia adelante, porque entonces el balón no coge suficiente altura para tener un buen ángulo de tiro. En el punto alto es cuando estiramos la mano. Sirve de apoyo, pero no tiene que dirigir el balón. El último gesto sería empujar el balón con las yemas de los dedos índice y corazón, lo más arriba y lo más estirado posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!